muy buenas amigos y amigas en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la preciosa planta de cintas araña mala madre etcétera y porque suele tener las puntas de sus hojas de color marrón pues resulta que las plantas de cintas provienen de hábitats boscosos de áfrica y se encuentran a menudo en la maleza de los árboles y arbustos más grandes sobresaliendo de ellos esto significa que están protegidas del sol directo yo te quiero dar un consejo y es que coloques tu planta frente a la terraza orientada al sur es muy importante no colocar la planta directamente al sol ya que esto tomaría sus hojas que deberían de ser de color verde intenso con un fuerte contraste entre el verde y el blanco mirar qué bonita el siguiente consejo que te voy a dar para que las hojas de tu planta no se pongan marrones es que no las riegues demasiado permite que entre riego que entre riego y el suelo de la planta se seque un exceso de agua en esta planta no sólo produce que sus hojas se pongan de color marrón sino que incluso pueden pudrir sus raíces si las raíces se están pudriendo es importante cortarlas las sacas de la maceta cortas todas las raíces negras y blandas a las que están podridas y la vuelves a plantar en otra maceta y no la ríes hasta pasada una semana si resulta que el suelo de la planta tarda mucho en secarse cuando la riegas puede ser un síntoma de tu planta no está recibiendo suficiente luz así que cambia de lugar para que reciban más horas de luz al día normalmente cuando las puntas de las hojas se ponen marrones puede ser por falta de agua pero en este caso es mejor que no le pongas en exceso antes de regar introduce el dedo como estoy haciendo en las imágenes a unos dos centímetros y comprueba que no hay humedad entonces será buen momento para regar la tierra de tu planta ya que la planta necesita recibir nitrógeno del suelo para fortalecer sus hojas verdes y brillantes recuerda cambiar de vez en cuando la tierra de tu planta ya que la planta necesita recibir nitrógeno del suelo para fortalecer sus hojas verdes y brillantes y un suelo pobre las priva de esto la primavera es una época estupenda para realizar este cambio de tierra y es que este acto realmente le da un impulso a esta planta algo que podría sorprenderte y es a menudo algo que se pasa por alto en algunas casas en ocasiones el agua del grifo tiene cloro o cloramina para hacerla segura para beber incluso algunas aguas tienen flúoruro y esta agua que para nosotros es muy saludable no lo es para las plantas te recomiendo que antes de regar esta planta con agua del grifo tengas el agua un día en la calle reposando para que pierda todos estos agentes que dañan tanto nuestras plantas el agua dura puede provocar que las puntas se doren debido a la acumulación de sales y minerales en el suelo que luego son arrastrados hacia las células de la planta y dañan la hoja también el agua de lluvia es otra buena elección para regar nuestra bonita planta de cintas la opción más cara es utilizar agua destilada pero yo no la suelo utilizar precisamente porque resulta carísimo si utilizarás una jarra con un filtro para el agua que debes diariamente ese agua también sería estupendo para tus plantas mira esta jarra esta es la que yo utilizo porque utilizo para beber el agua todos los días de esa y esa para mis plantas viene muy bueno amigos espero que os hayan gustado estos consejos para tener bonita tu planta de cintas y que compartas con familiares y amigos que les pudiera interesar gracias por quedaros hasta el final del vídeo dame un me gusta y te espero en el siguiente vídeo un saludo gracias por ver el vídeo dame un saludo bueno Gracias por ver el video.